...nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. ¡Gracias!